La escuelita de gimnasia artística ya hace un par de años que viene funcionando y bueno, a partir del primero de marzo arranca la escuelita con los más chiquititos ya que el grupo de competencia estuvo trabajando durante todo el verano. Y bueno, como novedad este año vamos a iniciar con la escuelita de iniciación deportiva también a partir de los tres años. Sí, la idea sería, contame Julia, la idea sería que los chicos arranquen en la escuelita de iniciación deportiva y que después vean qué deporte les gusta más. Exacto, si se siguen tirando a la gimnasia o bien siguen en la escuelita de iniciación deportiva o se van a algún deporte que dimos. La idea de la escuelita de iniciación deportiva es que puedan practicar o ver una iniciación a todos los deportes no solamente uno. La idea es dar todos los deportes que hay en el club central y algunos que tampoco hay que son básquet, handball, hockey y algún otro que no me estaré olvidando. Bueno, la idea sería que participen niños desde qué edad más o menos? Desde los tres a los ocho es la escuelita de iniciación. Bien. Después pueden seguir con gimnasia, otro deporte que les haya gustado o bien con la escuelita de iniciación. Bien, bien. Está muy bueno esto porque, bueno, sabemos que son edades donde está muy bueno que empiecen a inculcarles lo que es distintos deportes. Está bueno también que incluyan deportes que no se practican en central. Ni hablar, ni hablar que sí. Para que ellos puedan tener un ámbito abierto y puedan ver que no solamente hay un deporte estructurado, sino que, bueno, hay un montón y que puedan probar, ni hablar. Seguro. La idea es que ellos puedan vivenciar y experimentar con su propio cuerpo la mayor cantidad de deportes. Vamos a tratar de brindarles los conocimientos o las bases de la mayor cantidad de deportes así ellos después pueden elegir lo que realmente les gusta. Porque, ¿qué pasa? Que después los niños, cuando están en edad de hacer un deporte, están un año o un año y medio pasando de deporte en deporte porque no saben lo que es en realidad el deporte. Entonces, hasta que encuentran el que realmente les gusta, demoran demasiado tiempo. Esa es la idea nuestra, que ellos puedan vivenciar todos los deportes, la mayor cantidad de deportes y a su vez seguir trabajando sobre las formas básicas de movimientos y la parte de coordinación, de flexibilidad y todo lo que, digamos, lo que necesita un niño a esa edad. Bien, chicas, esto va a arrancar en el mes de marzo. ¿Dónde se va a estar llevando a cabo? Se va a llevar a cabo al lado de Chiafredo, en el quincho de Central, el que está de aquel lado. Va a empezar el primero de marzo, las inscripciones ya están abiertas hace tiempo y, bueno, se pueden inscribir acá en Secretaría o bien pueden mandar un mensajito al número donde está la plaquita que subieron y ahí van a recibir la información. Bien, ¿hay un tiempo límite para inscribirse? No, no, creo que se pueden seguir inscribiendo durante el año. Bien, ¿y esto durante cuánto tiempo se va a estar llevando a cabo? Todo el año. Todo el año. ¿Y ustedes van a ser los profes de cargo? Nosotros somos las profes. Bueno, chicas, muchas gracias y, bueno, les deseamos lo mejor en este proyecto que es realmente muy interesante. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.